Estudiar la maestría de planificación y perspectiva multisectorial en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN me ha permitido crecer personal y profesionalmente. Con el conocimiento adquirido he logrado comprender la necesidad que tiene el país de analizar y proyectar escenarios a largo plazo y de manera estratégica para la toma acertada de decisiones. La calidad de sus docentes, su malla curricular y la motivación que me da trabajar y estudiar en el IAEN me permite recomendar este programa a todos quienes quieren crecer profesionalmente. Atrévete, toma la decisión y estudia en el IAEN.